La situación actual de los líderes sociales y defensores de derechos humanos es muy grave, ciertamente muy grave, y hay que recalcar esto porque algunos voceros gubernamentales y también exponentes del partido de gobierno minimizan la gravedad del asunto y generan otras hipótesis como que la más conocida es la de los líos de faldas, que habrá algunos de estos aspectos, o problemas de linderos. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos están siendo asesinados a un ritmo vertiginoso, hay no menos de dos líderes y defensores muertos asesinados cada semana, los grupos armados no operan con la facilidad con que lo están haciendo, sino es porque tienen un apoyo importante de poderes locales, sean poderes de sociedad civil, sean poderes de agentes estatales, eso varía según las regiones, en otras partes hay combinación de ambos, y ese aspecto no está siendo considerado. Y se traduce en el hecho de que la Fiscalía reporte que sus investigaciones no le permiten saber quiénes están detrás de estas muertes, y tienen algunos casos en los cuales han identificado a los autores, pero a los autores materiales que son sicarios, que son personas contratadas para ejecutar estas muertes. Y además de esos enlaces con poderes locales, hay una problemática social subyacente, que es en la cual se dan todos estos problemas. Así que hace falta una política decidida, fuerte, para hacerle frente a esto, y esa política debería ser diseñada, como lo dice el Decreto Ley 154 del 17, por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que está encabezada por el Presidente de la República, y mientras no se corrijan esas, digamos, equivocadas decisiones, y esa resistencia de parte del gobierno a citar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, estaremos muy lejos de encontrar una solución satisfactoria a este gravísimo problema.